¿Qué tal? Muy buenas noches de este martes en el que el TSJ sentencia que el Ayuntamiento deberá pagar 400.000 euros por la rescisión del mercado central. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana admite que el Ayuntamiento deberá abonar 400.000 euros de indemnización a Parcisa por la rescisión del contrato del mercado central. Una sentencia que los socialistas consideran que les da la razón con la decisión de resolver el contrato. Más plataformas únicas. Sigue el plan de crear plataformas únicas en el centro que se extenderán ahora a Porta Chiquica y a Capitán Lajier. Unas actuaciones que desde Compromís aseguran que se pervierte con el mantenimiento del aparcamiento. Estreno de Escuela de la Ciudadanía. El Salón de Plenos ha sido el escenario donde se ha desarrollado esta mañana el primer programa de la nueva temporada de Escuela de la Ciudadanía con el protagonismo de los estudiantes del Severo Ochoa que han trasladado sus preguntas al alcalde de Elche, Pablo Ruz. En los deportes, acechando el liderato, el club alomano Elche Atic Go venció 22-37 en Oviedo y es segundo en la Liga a dos puntos del líder Vera Vera. Las helicitanas han logrado cinco victorias, solo han perdido un partido y el sábado recibirán al Aula Valladolid. El Ayuntamiento de Elche deberá indemnizar con 400.000 euros a Parcisa por la rescisión del mercado central. El TSJ establece en la sentencia sobre la que cabe todavía recurso que el consistorio deberá abonar el 3% por los trabajos dejados de realizar que rescindieron peso y compromiso presupuestados en 10,4 millones de euros. Una sentencia que desde la oposición, antes en el gobierno, los socialistas consideran que avala la decisión de rescindir el contrato conforme a derecho. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dictaminado que el Ayuntamiento de Elche deberá abonar a la empresa concesionaria del mercado central, a Parcisa, el 3% de los 10,4 millones de euros en los que se presupuestó la construcción del nuevo edificio. El TSJ reafirma así la sentencia del Tribunal Contencioso en la que se reflejaba esta indemnización en concepto de trabajos dejados de realizar por la adjudicataria con la que el anterior gobierno de PSOE y Compromís restindió el contrato atendiendo a las recomendaciones de Comos que advertía de la posibilidad de perder el patrimonio de la humanidad del Misteri Delch y por los refugios hallados en el subsuelo del mercado. El concejal de Recursos Humanos, José Navarro, ha explicado que, de esta manera, el Ayuntamiento deberá indemnizar a Parcisa con en torno a 400.000 euros, pese a que PSOE y Compromís recurrieron al TSJ a esta decisión del Contencioso porque entendían que no cabía esa compensación, ya que el contrato se reflejaba que podía ejecutarse la rescisión sin lugar a indemnización si se encontraban restos arqueológicos de valor. Aún así, Navarro ha indicado que el Ayuntamiento abrirá un expediente administrativo para establecer con concreción la cantidad que respondería indemnizar. Navarro ha aclarado que, aunque todavía cabe la posibilidad de presentar un nuevo recurso ante el Supremo, los servicios jurídicos del Ayuntamiento están valorando en estos momentos esta posibilidad. Además, el concejal también ha añadido que la sentencia obvia la petición que hacía Parcisa en la que reclamaba el lucro cesante que podría haber conllevado millones de euros de compensación, como también había alertado el Partido Popular en su trabajo desde la oposición. Sin embargo, Navarro ha aclarado que el TSJ no hace mención a esta cuestión. Entended que lo hemos recibido hoy, están ahora mismo todavía valorando esos argumentos técnicos, esos argumentos jurídicos, porque, como decía al principio de la intervención, cabe todavía recurso de casación y es una de las opciones que tendremos que valorar este equipo de gobierno, escuchando la asesoría jurídica, que está estudiando con profundidad la propia sentencia del TSJ. La sentencia ahora mismo establece que el importe que hay que pagar, que indemnizar, es por los gastos dejados de ejecutar, sin entrar a valorar en otros términos. Por otra parte, este tribunal también establece la obligación de que los placeros que salieron del mercado central deberán de ser reubicados en el inmueble cuando esté rehabilitado durante 40 años, a contar desde el año 2015 cómo se habían comprometido con la concesionaria a Parcisa. Navarro ha explicado en este sentido que esto dependerá también de los vendedores porque en los últimos años algunos se han jubilado o han cerrado sus establecimientos, por lo que habrá que comprobar las demandas de reubicación y el espacio disponible en el nuevo diseño de mercado que se encuentra en estos momentos en licitación. No lo sabemos, es que hay que tener en cuenta un factor y es que muchos de los placeros con los cuales sí que hemos tenido relación durante estos meses de legislatura, muchos estaban en una situación económica diferente a la que tenían hace unos años y muchos incluso estaban ya en edad de jubilación. dependiendo de cuál sea el proyecto, pues decidirán prolongar la jubilación, abordarlo con familiares, alguna situación también se nos había dado, pero esto entra dentro de la potestad de cada una de las familias, de los placeros. Pero la situación, claro, es diferente precisamente por el transcurrir del tiempo. Hay situaciones, placeros que su situación, por desgracia, ha cambiado y otros incluso que, como decía, les ha llegado la edad de jubilación y en función del proyecto que se planteó, en función de sus condiciones, decidirán dar el paso al nuevo mercado o no. PSOE celebra la sentencia que asegura les da la razón en la rescisión del contrato del mercado. El portavoz del Partido Socialista, Héctor Díez, ha valorado esta mañana la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, sobre la que ha asegurado que el escrito avala la decisión adoptada por PSOE y compromiso de rescindir el contrato con Aparcisa. Díez ha insistido en que, de esta forma, queda comprobada que el contrato se resolvió conforme a derecho y que, pese a la alerta de los populares durante su trabajo de oposición, la sentencia no establece ni el lucro cesante, ni indemnizaciones millonarias para la concesionaria, ni responsabilidad patrimonial para el anterior ejecutivo local. Héctor Díez ha reprochado al alcalde, Pablo Ruz, que no haya comparecido esta mañana para dar explicaciones. Y esta sentencia viene a confirmar la postura que defendíamos los socialistas, y es que el contrato se resolvió conforme a derecho. No hay nada de indemnizaciones millonarias que tiene que pagar el Ayuntamiento del Che, no hay nada sobre el lucro cesante y, desde luego, no hay nada de que ningún concejal o concejala tenga que pagar con responsabilidad patrimonial. Hoy el alcalde, Pablo Ruz, se esconde. Se esconde detrás de su portavoz y no da ninguna explicación cuando hace apenas cuatro meses llamaba cínico al alcalde, Carlos González, por decir que el contrato se había resuelto conforme a derecho y decía que el Ayuntamiento del Che iba a tener que pagar millones y millones de euros o que los concejales teníamos que responder con nuestro patrimonio o que sí que existía el lucro cesante cuando estaba claro que no era así. Desde el Partido Socialista tenemos claro que este es un contrato resuelto conforme a derecho y el Gobierno municipal lo que tiene que hacer es avanzar en la redacción del proyecto del nuevo Mercado Central que, bien avanzada, ha dejado la licitación el Gobierno anterior y es lo que queremos todos, que de una vez por todas haya Mercado Central. Y no dejamos los tribunales porque ASA recurre ante los juzgados la caza nocturna en los humedales del sur de Alicante. Los ecologistas afirman que este tipo de caza es la principal causa de la desaparición de la cerceta pardilla en peligro de extinción. Desde hace años la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante ha denunciado las irregularidades en la gestión de la caza de aves acuáticas en las zonas húmedas sudalicantinas. Desde el desorbitado número de aves acuáticas que se permitía matar cada temporada de caza en los espacios naturales protegidos, al funcionamiento durante años de un coto ilegal situado 300 metros donde se liberaban las cercetas pardillas procedentes del programa de cría en cautividad. Otro aspecto de la gestión cinegética de las zonas húmedas que el grupo ecologista ha denunciado ha sido la caza nocturna y afirma que es la principal causa de la desaparición de la cerceta pardilla. La ley de caza de la Comunidad Valenciana prohíbe de manera general este tipo de actividad cinegética, aunque establece excepciones como la caza de aves acuáticas por su carácter tradicional. Durante la tramitación de los últimos planes aprobados en 2022 con una vigencia de cinco años, ASA presentó alegaciones en contra de la autorización de la caza en humedales con posterioridad a la puesta de sol, aunque solo consiguieron un recorte en el tiempo que se permitía este tipo de caza pasando de una hora y media a una hora, una reducción que los ecologistas consideran claramente insuficiente. ASA considera que no se puede amparar legalmente una excepción a la legislación general de caza amparada en un supuesto carácter tradicional, contraponiéndolo a la conservación de la biodiversidad, más aún en un escenario de extinción masiva de especies y de deterioro ambiental a escala global en el que nos encontramos. Cambiamos de asunto, el Ayuntamiento de Elche anuncia dos nuevas plataformas únicas, una en Porta Chiquica del Salvador y otra en Capital Lajier. Las obras que pretenden homogeneizar la imagen de todo el centro histórico comenzarán a mediados de noviembre e irán acompañadas de plantación de árboles. El Ayuntamiento de Elche ha anunciado dos nuevas actuaciones en la calle de Porta Chiquica del Salvador y Capital Lajier, donde se van a colocar plataforma única. Así lo ha anunciado el concejal de servicios públicos Claudio Guilabert, que ha explicado además que la actuación tiene el objetivo de homogeneizar la imagen de todo el centro histórico de Elche como ocurre en otras ciudades como Segovia o Ávila. La idea, asegura, es generar más espacios para el peatón, eliminando obstáculos que además también mejoran la circulación. La creación de las nuevas plataformas únicas irá acompañada de la plantación de árboles de pequeño porte para impedir que las ramas molesten a los vecinos. Las obras con un presupuesto de 80.000 euros comenzarán a mediados del mes de noviembre y se prolongarán durante dos semanas. La actuación se suma a la que se ha iniciado por el anterior equipo de gobierno municipal en varias calles del barrio del Raval, que se encuentran en fase de contratación y cuya ejecución comenzará en 2024. Tal y como ha explicado Guilabert, no serán las únicas plataformas que se realicen a lo largo de la legislatura y todas llegarán acompañadas de medidas para disminuir el tráfico. Estos proyectos, estos dos proyectos, Capital Lajier como Porta Chiquica de El Salvador, van a ir acompañados con la plantación también de árboles. En este caso se van a poner naranjos, una especie que es de pequeño porte y que no va a impedir y que va a impedir que las ramas se metan en los, en este caso, en los edificios de esta calle estrecha de nuestro municipio. En Capital Lajier va a ocurrir lo mismo, también se van a plantar especies. Las obras se han realizado mediante el procedimiento abierto supersimplificado. Ahora mismo termina la presentación de ofertas el día 2 de noviembre y el valor han sido 80.000 euros las obras que se van a realizar en Porta Chiquica de El Salvador y 80.000 euros también las realizadas en Capital Lajier. Una actuación esta que desde Compromís aseguran que pervierte el sentido de las plataformas únicas. Si se sigue permitiendo el aparcamiento desde el partido, se ha solicitado en la comisión de pleno correspondiente que esta cuestión se aborde en el Consejo de Discapacidad. La portavoz de Compromís, Esther Díez, ha denunciado que el gobierno local de Pablo Ruz y Vox pervierte el sentido de las plataformas únicas si tras la ejecución de la obra siguen permitiendo el aparcamiento en estas calles de prioridad peatonal. Díez ha recordado que el sentido de las plataformas únicas es, sobre todo, garantizar la accesibilidad total en calles con aceras estrechas. Por lo tanto, si los vehículos siguen aparcando, el espacio para los peatones seguirá siendo escaso y se complicaría la accesibilidad total a las personas con movilidad reducida, ha declarado la portavoz. En ese sentido, Compromís ha instado al gobierno municipal a recapacitar sobre esta decisión y asegurar la accesibilidad en las calles donde se va a actuar para fomentar la movilidad peatonal, razón por la cual el proyecto será financiado por fondos europeos. Asimismo, Compromís ha solicitado en la comisión de pleno correspondiente que esta cuestión se aborde en el Consejo de Discapacidad. Y seguimos con la crónica política porque el Partido Socialista propone crear un plan municipal de ayudas al alquiler. Los socialistas reclaman que esta iniciativa se refleje en los presupuestos de 2024 con una partida de un millón de euros. El Grupo Municipal Socialista ha presentado una moción al pleno de este mes para solicitar el equipo de gobierno de PP y Vox que incluyen una partida específica en los presupuestos municipales de 2024 por un valor no inferior al millón de euros, destinada a la puesta en marcha de un plan municipal de ayudas al acceso a la vivienda en régimen de alquiler con la finalidad de favorecer el acceso de las clases medias del municipio a la vivienda en régimen de alquiler. El portavoz socialista Héctor Díez ha especificado que sería una línea de ayudas diferenciada de las de emergencia social que van dirigidas a familias vulnerables y compatibles con el parque habilitado por la Generalitat. Estaríamos hablando de un plan de ayudas que se sufragaría con el presupuesto 2024, que consideramos que al menos tendría que tener una cuantía de en torno a un millón de euros y que además el modelo a seguir sería el Ayuntamiento de Valencia, actualmente gobernado por el Partido Popular y que mantiene esas ayudas al alquiler. Estas ayudas permitirían que durante al menos un año las personas en alquiler pudieran acogerse a esta ayuda que podría socegarles hasta un 40% del pago del alquiler en alquileres de un máximo de 700 euros. Creemos que es una cuestión importante, creemos que es una medida que viene a contribuir a hacer más viable la vida de muchísimas familias y muchísimos jóvenes que viven de alquiler en nuestro municipio, que no se pueden acoger a las ayudas del IBI y que también necesitan apoyo en un momento como el actual de incremento de precios. En Elche, en concreto en septiembre de este año, el precio del metro cuadrado se ha situado en 7,2 euros, un 0,8% más que en agosto, un 2,6% más que en junio y si se compara con el mes de septiembre de 2022, la evolución se sitúa en el 16,3% más. Además, en septiembre de 2021 el precio del metro cuadrado se situaba en 5,6 euros, 1,6 euros menos que este año, por lo que una familia o un vecino o vecina del municipio que alquila un piso de 90 metros cuadrados, está pagando más de 600 euros de media cuando hace dos años el coste era de unos 500 euros, 100 euros menos. Y hoy se ha estrenado una nueva temporada de Escuela de la Ciudadanía en Radio Elche Cadena SER, una iniciativa en la que han participado los estudiantes del Instituto Severo Ochoa que han puesto en valor que se dé voz en estos foros a los más jóvenes. La directora del centro, Mercedes Valero, ha calificado el programa de una gran oportunidad para el alumnado al volverse partícipes de lo que ocurre en su ciudad. Radio Elche Cadena SER ha dado hoy comienzo a la nueva temporada del programa especial Escuela de Ciudadanía. Como novedad, el programa se ha realizado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche donde el estudiantado del Grado Medio de Actividades Comerciales del Instituto Severo Ochoa ha ocupado los sillones de los concejales que forman la Corporación Municipal, desde donde le han preguntado al alcalde sobre sus inquietudes y preocupaciones. Los estudiantes han llegado sobre las 11 al Ayuntamiento de Elche, donde han sido recibidos por el alcalde, Pablo Ruz, que les ha hecho una pequeña visita guiada por el edificio enseñándoles la entrada principal, el despacho de alcaldía, la sala de prensa, la sala del consell o el salón de plenos. Una vez allí, Ruz les ha explicado no solo el funcionamiento del pleno, sino también su historia con referencia a los distintos cuadros que alberga y a sus ornamentos. Tras la visita, el programa ha comenzado y entonces han sido los estudiantes los que han preguntado al alcalde sobre distintos asuntos. Le han preguntado por los objetivos de desarrollo sostenible, por las charlas de orientación sexual o los carriles bici. También han preguntado por el que fue el tema estrella de los jóvenes durante las fiestas de Elche, el cierre del Parque Jaume I, donde se hacía botellón tradicionalmente. Pablo Ruz ha explicado que, sin dejar de entender su punto de vista como jóvenes, su responsabilidad le obligó a tomar la decisión con el objetivo de hacer cumplir la ley. Jaume, estoy tan convencido de la decisión que se tomó, o sea, era inadmisible moralmente que en un espacio público de la ciudad de Elche hubiera comas etílicos de menores sin ningún tipo de medida porque había una permisividad de origen político. Y eso no puede ocurrir, Manuel. Y creo que con tu edad me has dado la respuesta. Beber alcohol menores de edad es ilegal. Los estudiantes han seguido preguntando con curiosidad sobre otros asuntos como el ocio para jóvenes o sobre campañas de solidaridad de Elche con los países en guerra. La directora del Instituto Severo Ochoa, Mercedes Valero, ha mostrado su agradecimiento por la jornada y ha dicho que será uno de los días que los estudiantes recordarán siempre. Pues creo que es una oportunidad importante para darle voz a todo el público adolescente y adulto que estudian en los institutos de la ciudad de Elche. En este caso nosotros hemos traído alumnado del ciclo formativo de grado medio de actividades comerciales y poder participar, poder opinar sobre las actuaciones diarias y lo que realmente a ellos les interesa, de su propia ciudad. Exacto. Por eso la importancia de este programa. Porque, bueno, pues muchas veces los pobres no tienen esa voz, no tienen esa opinión. En muchos casos todavía no pueden votar, pero van a ser los futuros votantes de las ciudades. Entonces, sus inquietudes y forman parte de un porcentaje alto dentro de la población de cada ciudad. Entonces, creo que sí que es importante eso, que se les escuche. Y, bueno, creo que tienen la suficiente madurez como para poder interpelar, como en este caso, directamente con el alcalde de la ciudad, pues una serie de preguntas y una serie de cuestiones que creo que van a ser bastante interesantes. En la agenda, Elche celebra Halloween los próximos 28 y 31 de octubre. El Ayuntamiento ha organizado multitud de actividades para los más pequeños, que tendrán lugar el próximo sábado en la Plaza de Baix. En la noche de Halloween será el turno para los adolescentes, que podrán disfrutar de talleres, animaciones y juegos en el escorchador. La Concejalía de Festejos, junto a la de Juventud, ha anunciado las diferentes actividades organizadas para celebrar la festividad de Halloween en Elche. Los más pequeños de la casa podrán disfrutar de cuentacuentos, espectáculos, sorteos, un pasaje del terror y música en directo el próximo sábado 28 de octubre, a partir de las 17.30 horas en la Plaza de Baix. Todos aquellos que vayan disfrazados de Halloween podrán inscribirse y participar en el concurso de disfraces, que, sobre todo, a las 20.30 horas desvelará a los ganadores. Entre los regalos se repartirán mochilas, gorras o cascos para escuchar música. Tras el inicio de la jornada, a las 18.30, está previsto un espectáculo de cuentacuentos para los más pequeños ambientado en Halloween, y a las 19.30 todo aquel que lo desee podrá acudir al fotocall con los terroríficos personajes de los cuentacuentos. Tal y como ha explicado la Concejalía de Festejos, Inma Moral, las actividades contarán también con un DJ con música en directo que pondrá el colofón final a la fiesta sobre la una de la madrugada. Por una parte, tenemos el próximo sábado en la Plaza de Baix, dirigido más bien a un público de niños y familias la celebración de esta fiesta de Halloween, que tendrá lugar este próximo sábado 28 en la Plaza de Baix, a partir de las 5.30, y donde realizaremos diferentes actividades. A partir de las 5.30 se dará el pistoletazo de salida a esta fiesta de Halloween, donde las reinas y damas infantiles de las fiestas de Elche inaugurarán estas jornadas, donde encontraremos talleres de todo tipo y actividades, para que desde los más pequeñitos hasta sus papás y acompañantes puedan disfrutar de esta festividad. Habrá un foso del terror, habrán colchonetas, pintacaras, espectáculos en el escenario... Habrán diferentes actividades, como ya les he dicho, que comenzarán a las 5.30 de la tarde, y que finalizarán con música en directo a cargo de un DJ hasta la 1 de la madrugada. Pero eso no es todo, porque también el próximo 31 de octubre por la tarde, los jóvenes ilicitanos podrán disfrutar de multitud de actividades organizadas por la Concejalía de Juventud en el Centro Municipal del Escorchador. Desde las 19.00 hasta las 12.00 de la noche, la fiesta estará animada con música en directo, animaciones o talleres de caracterización. Además, podrán participar en el taller Cocina Terrorífica, con el que cocinarán platos típicos de Halloween. También habrá food trucks y se organizarán juegos tales como el cluedo, con el que los jóvenes tendrán que resolver misterios mediante la improvisación o la investigación. Quienes deseen participar en las actividades deben inscribirse a través del portal web de la Concejalía de Juventud. Y vuelve a Elche Mil Camins una meta, la carrera que lucha contra la violencia de género. La recaudación irá destinada a talleres de prevención en centros educativos. Vuelve a Elche Mil Camins una meta, la carrera que lucha contra la violencia de género. La recaudación irá destinada a talleres de prevención en centros educativos. La Asociación de Mujeres Vecinales de Elche, en colaboración con el Ayuntamiento, ha organizado la edición número 11 de Mil Camins una meta, una carrera solidaria que pretende acabar con la violencia de género. El evento tendrá lugar el 5 de noviembre con salida y meta desde el Centro Social de la Pedanía El Derramador. El acto deportivo tendrá tres modalidades, carrera y marcha nórdica de 10 kilómetros y una caminata de 5. Además, los participantes recibirán bocadillos y frutas a cargo de la organización y participarán en el sorteo de una televisión. Los niños también tendrán su lugar en el evento, en el que se incorporará un castillo hinchable y una carrera infantil gratuita. Los fondos recaudados irán destinados a talleres de prevención en centros educativos y se estima que participen unas 800 personas. Las inscripciones se realizan desde la web chiplevante.com y presencialmente en el Centro Social de El Derramador.